¿Alguna vez te preguntaste cuáles son las muñecas más feas de Disney? Pues hoy les traigo un compilation de varias que he estado reuniendo porque sí. Así como tenemos muñecas tan preciosas como esta Elsa, existen unas que, oh my god, definitivamente las muñecas live action considero que son de las cosas con las que más batallan. Por ejemplo, aquí tenemos unas de Camp Rock, donde recordemos que salían Demi Lovato y los Jonas Brothers. ¿Y en serio quieren que piense que estos son ellos? No es por nada, pero el dude tiene hasta la cara como de lado. Y esta Demi realmente no es Demi. Ok, de acuerdo, no diré que es la peor, pero tampoco es la mejor. Pero por otro lado también hicieron otras celebridades de los shows de Disney, como esta Lizzie McGuire. Diosito santo, o sea, ustedes vean a Hillary allá cuando estaba joven. ¿Quién demonios es esta impostora? Es que ni siquiera tiene la misma boca, los cachetes, los ojos. Bueno, ya sé, se parecen al fleco. No nos mintamos, es otra mujer rubia disfrazada. Y desde luego que tenía que meter esta en el top. Porque si no se sabe en la historia, cuando iba a salir esta película live action de La Bella y la Bestia. Pues había mucha expectativa porque pues iba a ser Emma Watson la bella. Y pues ella es una actriz considerada muy guapa por muchas personas. Y varios coleccionistas sí tenían ganas de comprarla. Hasta que salió esto. La cual obviamente fue comparada con Justin Bieber. Porque su cara la verdad es que no captura bien a Emma Watson. Tenía una mega frente. Además de que creo que no se le puede hacer un reboot normal. Porque con esta cabeza hicieron ahí como una trampita. Y me acuerdo que alguien lo comentó. Pero eso es que si ustedes llegan a ver algunas que les hacen repaint. Normalmente les ponen más bien el cabello pintado. Toda la parte del frente como para quitarle esa frente tan grande. Y no conforme solo con esto. También hicieron una limitada de 17 pulgadas de este mismo personaje. Creo que se ve ligeramente mejor. Ustedes cuéntenme qué les parece. Otro muñeco que tengo en mi lista es este sombrerero loco. Perteneciente a la film collection. Que pues la verdad es que con los outfits. O sea se ve súper bien. Pero su cara. WTF. Pareciera como se hubiera olvidado apagar los frijoles de la estufa. Y digo la verdad es que yo por muchísimo tiempo fui súper fan de Johnny Depp. Y me gustaban mucho sus personajes. Pero este definitivamente es uno de esos muñecos que no tendría por nada del mundo. Precisamente por esa mirada que está mal hecha. Ahora voy a cambiar un poquito. Y me voy a pasar con muñecas clásicas pero de caricatura. Y ahí tenemos esta bella. Yo sé que pues se ve vintage. Y puede que ahí todavía no hubiera esa buena tecnología que tenemos ahora. Y principalmente mi crítica es que no se parece. O sea ¿quién es esta? Se parece más a las amigas de Campanita. O incluso a una muñeca que he visto por ahí de Fiona. Aquí tenemos otro ejemplo de una muñeca clásica de este mismo personaje. Les digo el vestido está bien. Me estoy centrando en las caras. Porque esta no es bella. Y tiene cara como de que la acaban de regañar. Este es un Príncipe Eric que sacó la marca Taiko. Y aquí lo fail es que en realidad pues tú te imaginas al Príncipe Eric súper guapo. Así como se veía en la caricatura. Y este parece que está en depresión. Eso no es exactamente lo que quieres que te proyecten tus muñecas a la hora de comprarlas. Su boca es simplemente una línea así. Y esas cejas de verdad, bye. Por otro lado aquí tengo una jazmín de la Disney Store que también se ve que ya tiene unos añitos. El traje se ve muy bien. Hasta la caja se ve linda. Pero si vemos su cara se ve como que muy desproporcionada. La frente se le ve exageradamente enorme. Y no parece mucho una princesa de Disney. Más bien parece como otra de las amigas de Barbie. Digo, si ese fuera el caso no la pondría en la lista. Pero la estoy calificando porque no se parece al personaje que se supone que es. También estoy incluyendo una muñeca edición limitada. Y la razón de estar aquí es porque de verdad es una de las muñecas que el molde el rostro es de los más odiados entre los coleccionistas. Vean esto y juzguen ustedes. Y esta mueca extraña que está haciendo con la sonrisa también está muy creepy. Y hablando de cosas creepy, vean esta esmeralda. Podríamos decir que la sonrisa está ok. Pero esos ojos de porcelana viéndote fijamente en la noche, no gracias. Aunque aún así creo que le gana más esta. Extremadamente tétrica para un juguete de un niño. De verdad aún no sé quién tuvo la brillante idea de venderlo. Porque Dude, aunque se vea usada, se ve bastante desquiciada. Pero fíjense que de todas estas que les he estado platicando, las que yo considero que son las más feas de todas las muñecas de Disney son estas. Que vienen siendo todas estas muñecas de Disney sobre hielo. Hay otras princesas, pero bueno, aquí el ejemplo son estas dos de Frozen. Y es que tú dices, no, pues así de lejos no se ve tan mal. Pero hagámosle zoom. O sea, vean esto de verdad se ve horrible. Un ojo lo tiene viendo hacia un lado, el otro hacia el otro. El maquillaje está pésimo. Los colores ni siquiera siento que le queden muy bien. Y es que vean a Elsa. Parece como que no tuvo una buena noche. Bueno, tal vez sí y es el día después. O sea, ya tiene resaca. Eso explicaría también su cabello. Pero no, o sea, se me hace muy gracioso pensar que el mismo Disney está como parodiándose a ellos mismos lanzando estas muñecas. Es que también estoy incluyendo a Rapunzel. O sea, tú las ves y parece que son las princesas en sus momentos más fails. Aunque si ustedes analizan bien, el molde se ve que está bien hecho. Aquí el problema es el pintado. Y los colores que eligieron, de verdad, esto es cuestionable. No sé por qué lo aprobaron. Y para terminar este video les voy a enseñar este otro personaje. Ya sé que no es de Disney. Pero estamos hablando de una muñeca de pulgarcita que está bien fea. Observen bien la ilustración que está ahí en el lado izquierdo. Porque se supone que es a la que están representando. Pero cuando le hacemos zoom, vean ese rostro. O sea, parece incluso a cuasimodo nada que ver. Pero cuéntame, ¿cuál de todas estas muñecas se te hizo la más fea? Si conoces alguna peor que las que acabo de mostrar, déjala acá abajo en los comentarios.